Y quiero empezar esto con una frase de José Martín, decía él que un pueblo sin cultura no puede tener libertad, y un joven que no tiene arraigado adentro sus raíces su historia nunca puede ser un hombre libre esta juntada de pueblo, esto de mirarnos a la cara porque somos vecinos y de querernos y de respetarnos, es lo que nos traería como respuesta de aquel 11 de octubre último 11 de octubre de 1492 un tipo de vida de libertad ¡Hey! ¡Gracias! Esto fue un poco de Diyeridú con percusión recordando los viejos tiempos de las tradiciones antiguas el principio y el comienzo